Dije que es un ícono, que es una potra, que más linda no puede ser. ¿Cómo hace para negociar con esta cosa de la abstinencia? Primero, hay formas de saciarse uno solo. Ahí estaba Nicole Neumann planteando un tema que, bueno, para los que pasamos la cuarentena, sonos, es una cuestión atendible, no es un tema menor, atraviesa el mundo del espectáculo, pero también a la gente que nos está mirando desde la casa, obviamente, que es el sexo en cuarentena, porque si uno está acompañado, me imagino que también está sugestionado. Decís, si salgo a la calle no te quiero contagiar. Claro, es verdad. Y si estás solo, y bueno, lo vamos a hablar con un sexólogo. Está Patricio Dileva con nosotros, Patricio, te damos la bienvenida. Marina Calabroito del equipo de Confrontados te saluda. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, recién teníamos las declaraciones de Nicole como disparador de algo que, imagino, habrá potenciado las consultas, consultas virtuales, en tu consultorio este último tiempo, valga la redundancia. Y sí, es un poco el tema del momento, y un poco lo que escuchaba a Nicole es la recomendación que le damos nosotros a las personas que están solas en su casa. Sabemos que no se puede salir, y bueno, si no estás haciendo la cuarentena con tu pareja, no hay otra alternativa que la autoestimulación, y bueno, utilizar también las redes, ¿no? Internet, hoy en día, es un recurso que hay que aprovechar. Ahora, pensando en esto que decía Nikita, ¿no? Esto de autosatisfacerse. También es verdad que no todo el mundo está acostumbrado, quizá no para todo el mundo es una práctica frecuente, sobre todo cuando tenés una pareja, o digamos, preferís compañeros ocasionales o lo que fuere. ¿Te han consultado sobre este tema puntual? No te digo, explícame cómo, pero más o menos. Sí, sí. No, sí, mirá, la masturbación sigue siendo un tema tabú. Hay muchos prejuicios alrededor de la masturbación, pero esto es una buena excusa, un buen momento para retomar y hablar un poco del tema, porque la realidad es que es algo absolutamente natural, que tiene muchos beneficios, y que incluso, muchas veces cuando viene una persona a consultar por problemas sexuales, lo primero que le preguntamos los sexólogos es si se masturban o no. Y la mayoría no se masturban. ¿Pero por qué? Porque el no masturbarse nos quita la posibilidad de conocernos a nosotros, de conocer nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Entonces, cuando uno no se masturba, es muy difícil que después pueda disfrutar con otra persona. Ahora, doctor, realmente lo que decía Marina, ¿no? Licenciado. Licenciado, está bien. Digamos, una cosa es para la gente que tiene, ponele que, no Nicole, 40 y pico de años, ¿entendés? Si no tiene esa práctica, es como raro empezar a esta altura, ¿entendés? Porque, digo, son cosas que haces hasta que tenés 13 años. Después de los 13 ya no la haces más. No, chicos, por Dios. Después de los 13 uno no se toca más. Mira, se me cayó la cosita esta, lo que me escuché, me saltó el cosita. Se van a entrar acá en los cuadros al licenciado. No se puede creer. Pero Patricio, ¿todo bien? Está haciendo a todos el consultorio. Pero después de los 13 vamos para adelante, nos gusta la vecina de enfrente, lo que sea, ya está. ¿Qué vamos a andar haciendo? No, perdón, que se encargue el licenciado de tu teoría de la sexualidad. Que se encargue el licenciado que es el que sabe. Pero es una teoría de la sexualidad muy restringida. Por favor, Patricio. No, la realidad es que cada uno tiene su experiencia personal. Entonces él le habla, obviamente, de su experiencia personal. Desde la sexología lo que sabemos es que la masturbación es algo independiente de los encuentros sexuales que uno puede compartir con otro. Incluso uno puede estar en pareja, estar muy bien en pareja y tiene una buena frecuencia sexual y tener momentos de intimidad con uno mismo que pueden ser placenteros también. Como que una cosa nos quita a la otra. Y eso es algo que a muchas parejas les genera un conflicto. Cuando, por ejemplo, él o ella, o él se entera que la otra persona, además de las relaciones sexuales con su pareja, se masturba. Y para algunos, incluso lo viven como hasta como una infidelidad. Ah, bueno. Y todavía hoy, increíblemente todavía hoy. Hoy es verdad. Como también, perdón, Patricio, y vos lo sabés, es vivido como una infidelidad muchas veces el sexo virtual. Digo, el hecho de que tu pareja esté consumiendo pornografía, por ejemplo. Ah, ok, ok, ok. O que, bueno, mucho más esté en una especie de relación sexual virtual. Bueno, eso sí es infidelidad. Bueno, bueno, bueno. Pero ahí es... La infidelidad no existe más. Patricio, ¿qué hagas eso? Eso es infidelidad. La infidelidad es un concepto religioso. Voy a poner orden. Patricio, me parece que no es lo mismo que tu pareja se ponga celoso por la autosatisfacción que te practicas, que que se ponga celoso si tenés un chat erótico con un tercero. No es lo mismo. O sí. Franco, Franco siempre armando lío. Debo caso a Bergoglio, que evidentemente. Sí, hago lío, sí. No, mirá, en realidad lo que es fidelidad o lo que es infidelidad tiene que ver con el acuerdo que vos tengas con tu pareja. Claro, perfecto. Si vos tenés un acuerdo con tu pareja donde no está permitido el porno, bueno, en esa pareja mirar porno significa una infidelidad. Es muy personal, es el acuerdo que cada pareja llegue. Ahora, la última que te hago, ¿nos pega para atrás en el estado de ánimo no tener sexo en el sentido más tradicional con un otro, sea quien fuera este otro, sea quien fuera el sexo que fuera? ¿Nos pega medio Patricio o es idea mía? No, es real, es real que más allá de que son actividades independientes, una no suplanta a la otra. Ahí va. Y la falta de encuentro sexual, de sexo con otra persona, más allá del sexo en sí, implica la falta de el beso, la caricia, la contención, el abrazo, la intimidad. Y esas son cosas que la masturbación no va a poder reemplazar. Claro, claro. Entonces, ahora empezamos a entrar en un momento de la cuarentena donde los días avanzan y las necesidades del encuentro con el otro van aumentando. Entonces hay que estar atentos porque vamos a empezar a estar como más débiles y la tentación de salir de nuestras casas a veces va a ser difícil de contener. No, mira, me persigno, no violemos cuarentena por nuestro apetito sexual. Gracias Patricio, un placer hablar contigo siempre. Y bueno, menos mal que te tenemos porque si es por Augusto, la verdad. No, por favor, chicos. Si es por Augusto. Por favor. Pero larguen la Manuela, tiene más de 15 años. Empezó a seguirlo en Instagram. Empezó a seguirlo en Instagram. Y mañana nos contás qué hiciste aquí en la noche. Por favor.